Esto es parte de una jornada intensa que vamos a tener el día de hoy, empezando con este Día Pymes, como decía recién el Senador, que es una instancia para poder recibir a todas las pymes de San Luis, escucharlos, esto que están viendo, seguramente ya han recorrido, es una jornada interactiva donde no queremos venir a enseñarles ni a contarles, sino escucharlos fundamentalmente, escuchar a las pymes, escuchar sus necesidades y poder brindarles las herramientas que tenemos desde el Ministerio para acompañarlos. Esto va a ser a la mañana, hasta las 13.30 que va a durar la jornada, después vamos a ir a visitar empresas, a visitar emprendedores, vamos a estar todo el día acompañando a las pymes de San Luis. ¿Cuáles son las herramientas o los beneficios que tiene para la pequeña? Lo que van a tener acá, y que está un poco diferenciado por cada una de las mesas donde van a estar sentándose los empresarios, tiene por un lado beneficios para las pymes, como la ley Pymes, la ley Pymes es un instrumento que tenemos desde el Ministerio de Producción y del Gobierno Nacional para empujar y acompañar a la competitividad de las pymes, donde se pueden brindar beneficios muy importantes. Y aprovechamos que estamos acá con todos los medios más importantes de San Luis para contarles que solamente el 30% de las pymes de San Luis están inscritas en la ley Pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 70% todavía de potencial para que se inscriban, para que tengan los beneficios, pueden tener, entre otras cosas, liquidar el IVA 90 días en lugar de 30 días, tomar el impuesto a los cheques, que es un tema que es una gran demanda que siempre tienen las pymes, esa cuenta de impuesto a las ganancias, con lo cual van a reducir muchísimo sus costos impositivos. Y todo eso es muy simple, simplemente escribiéndose este registro pymes. Van a tener herramientas de financiamiento, van a tener herramientas para potenciar el comercio exterior y esto que nosotros llamamos la inserción inteligente al mundo, que es uno de los sectores realmente que más potencial va a tener con este panorama que tenemos en este momento en el país y esta proyección. ¿Qué análisis se hace de la situación de las pymes hoy en día? Bueno, a ver, las pymes estamos justamente acá acompañándolos porque sabemos que necesitan mucho apoyo tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales para poder mejorar su competitividad. Somos conscientes que hoy hay una carga impositiva todavía importante para las pymes, por eso tenemos herramientas como la ley PyME para poder bajar sus impuestos. Somos conscientes que tienen también una carga fuerte en lo que ha sido el ordenamiento de las tarifas y por eso también estamos trabajando mucho en líneas como la línea de financiamiento para eficiencia energética para ayudar a las pymes a que puedan bajar esa boleta, esa tarifa que le está llegando todos los meses y estamos acompañándolos nosotros del Ministerio de la Producción, con el Ministro Dante Sica, con el Vice, que es nuestro brazo de financiamiento, para que las pymes fundamentalmente puedan ir renovando su capital de trabajo, sus maquinarias, para tener un mejor consumo, más eficiente y poder descender ese tema que es otra de las demandas. ¿Hay un relevamiento de la cantidad de pymes que han cerrado en estos últimos años? Sí, nosotros estamos viendo, en realidad da el saldo más o menos neto porque también van surgiendo nuevas empresas, siempre lo que se evalúa en cualquier país es cuánto es la tasa de mortalidad de alguna manera de las pymes y los emprendedores y cuánto es lo que va creciendo. Lo que nosotros queremos es que sea positivo ese saldo y estamos trabajando para eso. ¿Hoy es negativo? Hoy está neutro, pero en este momento estamos analizando a ver cómo acompañar a todas estas pymes para que no se caigan. Nosotros lo que queremos es que crezcan más y que nazcan más pymes de las que pueden cerrar, como pasa en cualquier lugar, pero estamos trabajando en eso. ¿Se ha usado un crédito a nivel nacional para ayudar a las pymes para que tengan también la oportunidad de crecer? ¿Es así? Sí, sí. A ver, lo que estuvimos haciendo estos días y firmamos la semana pasada un convenio con 12 bancos provinciales para poder acompañar fundamentalmente a lo que creemos que hoy es lo más importante que es la cadena de pagos de las pymes, el capital de trabajo y para eso algo que tiene que ver con el descuento de cheques, que es un gran tema que tienen las pymes para poder mover su economía y estaban con tasas muy altas. Lo que hicimos fue sentar a 12 bancos junto con el vice y planteamos un programa en el cual se le financia y se le subsidia desde el gobierno del Ministerio de la Producción y desde el gobierno nacional tres puntos de tasa para que podamos llegar a una tasa competitiva que si bien sigue siendo alta, mientras esperamos que desciendan un poco las bajas, las tasas, está acompañando hoy ese movimiento con una tasa del 29%. Bueno, ¿y qué falta para que las provincias a lo mejor tengan estos beneficios? ¿Hace falta adhesión a las leyes? Y San Luis en una época fue muy próspera, tuvimos la promoción industrial, la perdimos, ¿qué pasó entonces y qué puede pasar? Las leyes que me hablás es un punto clave, recién estuvimos reunidos con todos los diputados y charlando este tema, ellos presentaron un proyecto para adhesión a las leyes y nosotros les llamamos las leyes de la competitividad. Las leyes de la competitividad son ni más ni menos que la respuesta a la demanda que tienen las pymes donde vemos, yo tengo la suerte de recorrer el país todo el tiempo de punta a punta y las pymes básicamente los que nos plantean son problemas, por un lado impositivo, que hablábamos recién de la ley pyme, por eso queremos que la provincia adhiera a la ley pyme, por otro lado los costos laborales, no los costos salariales, sino los juicios, que tanto sabemos que hay muchos abogados de alguna manera que impulsan el tema de juicios laborales y nosotros a través de la ley de ART, la nueva ley de ART, que necesitamos que la provincia adhiera a esta ley de ART, podemos bajar muchísimo la litigiosidad para mejorar la competitividad de las pymes y sobre todo en largo plazo, que una pyme no tenga miedo de generar un empleo, no tenga miedo de tomar un nuevo empleado por un juicio, sino que si va a crecer, si tiene potencial, que pueda tomar su gente, para eso necesitamos que se adhiera a la ley de ART también.